Bueno, ayudamos al fútbol porque mis abuelos en casa siempre veían fútbol y la verdad es que lo veía con ellos y pues desde que veía los partidos con ellos pues me llamó mucho fútbol. Por mis abuelos, mis abuelos son los primeros los que han estado siempre detrás de mí viéndome a jugar, con ellos veía todos los partidos en televisión y la verdad es que ellos han sido los que me han apoyado siempre en el fútbol. Pues la verdad es que mi equipo es el Atleti, era un sueño para mí poder llegar a jugar en el Atleti, para mí como para mis abuelos, y la verdad es que fue un sueño conseguido. La verdad es que, como casi todo Bilbao de mi edad, Julen Guerrero era un referente, en Bilbao era como un dios y me fijaba mucho en él. Lo viví yo jugando, yo creo que el partido que jugamos en la semifinal contra Sevilla en Sabamés para mí fue un partido inolvidable, que nunca olvidaré, un partido increíble. Puede ser igual de Messi contra el Getafe, se va de unos cuantos. Pues la verdad es que el Leicester haya ganado la Liga pues es algo increíble y eso hace que equipos que no son pues del nivel de Real Madrid, de Manchester United, luchen, ¿no? Que vean que con buen trabajo se puede conseguir. Sabes porque era mi sueño jugar en ese estadio, desde pequeño y Sabamés era increíble, el ambiente que se vivía. Pues yo creo que Félix Arrogarte, ¿no? Él me tuvo muchos años en Bilbao, desde juveniles, fui subiendo categorías con él y de hecho también coincidí en el primer equipo. Yo creo que él en años complicados para mí estuvo ahí y la verdad es que tengo mucho que agradecerle. Yo amo el fútbol porque a mí me lo ha dado todo, ¿no? Me he formado como persona, en Bilbao comencé con diez años en la academia y vamos, a mí el fútbol me lo ha dado todo. Y para mí pues si no fuera por el fútbol pues nunca sabe qué sería de mí y la verdad es que estoy muy agradecido al fútbol. Gracias. Gracias.